Alguito de nuestra tierra chapaca al estilo de contraste Un día te dejé sin saber si volvería Te dejé mi juventud, mi canto, te dejé mi pasión y mi historia, te dejé Sin saber si volvería Sin saber si volvería Como un ave que se va, la sonrisa del río Se quedó mi corazón, mi alma se quedó Atrapado en el llanto del dolor Se quedó Sin saber si volvería Sin saber si volvería He vuelto carita con el corazón He vuelto tierra mía con el alma He vuelto y nunca más podré dejar de ver Tu río, tu cielo He vuelto carita con el corazón He vuelto tierra mía con el alma He vuelto carita con el corazón He vuelto y nunca más podré dejar de ver Tu río, tu cielo Tu río, tu cielo Tu río Tu río, tu tierra mía con el corazón Yo soy como un árbol Pegado a la tierra Y en aires me arranca del pago en que vivo Tengo un poncho verde lo mismo que canto Y llevo una paja plateada del río Y tengo una moza flotada del valle Que espero que pronto florezca en un río Por eso me priendo a la tierra chapa Y en aires me arranca del pago en que vivo